Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. Anderchel, uno de los nombres más populares en el mundo de la televisión turca, frecuentemente pasa a primer plano no solo por su actuación, sino también por sus publicaciones en las redes sociales y su vida privada. Un reciente viaje a Suecia despertó un gran interés en el mundo de las revistas y entre sus fans. Durante este viaje, un detalle en la mesa puesta por Anderchel asombró a todos. Este sorprendente detalle en la mesa de Anderchel en Suecia se difundió rápidamente en las redes sociales y fue comentado por muchos de sus fans. Todo lo que había en su mesa. Desde la comida hasta la decoración, fue examinado cuidadosamente y surgió la curiosidad de saber cuál era este detalle tan especial. Este viaje de Anderchel y este detalle en su mesa pasó de ser una simple noticia sensacionalista y tuvo una gran repercusión en las redes sociales. En este video hablaremos en detalle de lo que está sucediendo en la mesa de Anderchel en Suecia. ¿Qué es este sorprendente detalle y por qué llama tanto la atención? También examinaremos las experiencias de Anderchel durante este viaje, sus recuerdos con sus invitados y los efectos de este evento en las redes sociales? El viaje de Anderchel a Suecia fue seguido con gran interés por sus fans. Este detalle especial en su mesa fue maravillado por muchas personas y se convirtió en tema de amplia discusión en las redes sociales. En este video, te contamos la historia detrás de este detalle. En la mesa de Anderchel y la repercusión de este suceso en el mundo de las revistas. ¿Qué había en la mesa de Anderchel en Suecia? Anderchel brindó a sus invitados una experiencia inolvidable en la mesa que puso durante su viaje a Suecia. La comida en la mesa, la decoración y el estilo de presentación tenían huellas de la cocina tradicional turca y tenían influencias de la cultura sueca. Esta mesa especial reveló el gusto estético y la hospitalidad de Anderchel. La comida en la mesa de Anderchel fue cuidadosamente seleccionada y preparada. La mesa incluía platos con aceite de oliva, aperitivos y postres, sabores indispensables. De la cocina turca, aperitivos como hojas, de para rellenas con aceite de oliva, hummus y ensalada de berenjenas agradaron. A los gustos de los invitados. Además, el tandoori de cordero sirvió como plato principal y el arroz servido junto aumentó. La riqueza de la mesa. De postre, hubo postres tradicionales como baklava y arroz con leche. La decoración de la mesa fue preparada con tanto cuidado como la comida, inspirándose en las bellezas naturales de Suecia. Se prefirió en la mesa una decoración natural y sencilla. Manteles blancos, fuentes de madera y platos de cerámica hechos a mano completaron la elegancia de la mesa. Los arreglos florales y las velas agregaron un ambiente cálido y amigable a la mesa. Los detalles de comida y decoración de esta mesa de Anderchel fueron muy apreciados por los invitados. Los invitados apreciaron la hospitalidad y el cuidado de Anderchel en la preparación de la mesa. Cada detalle de la mesa. Reflejaba el gusto estético de Anderchel y el respeto por sus invitados. Esta mesa especial de Anderchel llamó la atención no solo por su deliciosa comida, sino también por sus detalles estéticos y su cálido ambiente. Los invitados crearon recuerdos inolvidables en esta mesa especial y apreciaron la hospitalidad de Anderchel. Esta tabla reveló. El éxito de Anderchel tanto en su carrera como actriz como en la elegancia en su vida personal. Como resultado, los detalles de comida y decoración de la mesa de Anderchel en Suecia. Reflejaron su gusto estético y su hospitalidad. Esta mesa especial fue muy apreciada por los invitados y recibió amplia atención en las redes sociales. Estos detalles en la mesa de Anderchel fueron apreciados por sus fans y atrajeron gran atención en el mundo de las revistas. ¿Por qué fue tan sorprendente ese detalle? Un detalle en la mesa de Anderchel en Suecia llamó la atención de todos y se convirtió en motivo de gran curiosidad. Este detalle destacó tanto en la decoración de la mesa como en la presentación de la comida. Entonces, ¿cuál fue este detalle y por qué fue tan sorprendente? Este sorprendente detalle en la mesa de Anderchel era un alimento especial que estaba sobre la mesa y pertenecía a la cultura sueca. Sobre la mesa había pescado fermentado llamado surstronin, una de las delicias tradicionales de Suecia. Este alimento es conocido como uno de los manjares más inusuales de la cocina sueca y destaca por su fuerte olor. La inclusión de este alimento por parte de Anderchel en su mesa causó gran sorpresa entre los invitados y fans. El surstronin es un alimento que se suele consumir durante los meses de verano en Suecia y se elabora a partir de anchoa fermentada. Debido a su olor fuerte y penetrante, suele servirse al aire libre. La inclusión de este alimento en su mesa por parte de Anderchel muestra su interés por la cultura sueca y su deseo de ofrecer gustos diferentes a sus invitados. Sin embargo, el fuerte aroma y el sabor inusual de esta comida fue una experiencia sorprendente e inesperada para muchos invitados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!